Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en San Francisco. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Buenos días, quiero agradecer a Telemundo que se preocupe por los jóvenes y que es una gran oportunidad para ellos, para su futuro en el fútbol. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo, cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.